La crisis económica en Nueva York sigue tocando puertas, ahora son los reajustes y no a favor sino en contra. Le tocó a la comunidad de envejecientes, se habla de un recorte de 36 millones. La realidad es que la ciudad está buscando alternativa de lidiar con la crisis y ha hecho intentos de reducción en presupuestos incluidos policías, bomberos y ornato. Sin embargo no fue posible, ahora los recortes amenazan para muchos a los más vulnerables, los adultos mayores, lo que despertó de inmediato a líderes y organizaciones. La realidad es que hasta ahora es solo una propuesta y líderes de la Cámara Municipal están dispuestos a escuchar voces y se proponen pelear en las próximas semanas para evitar que sean reducidos fondos en el próximo presupuesto fiscal, en el renglón de servicios dirigidos a dicha población. Cabe recordar además que esto no ha sido el primer intento, el pasado año también se anunció pero no se quitó dinero para los planes y todo marchó a favor de los ancianos. También hay que agradecer a las coaliciones que defienden los derechos de los residentes de la tercera edad en la ciudad de Nueva York y según afirman seguirán luchando para que los envejecientes sigan contando con su dinero y que en vez de quitarles le aumenten. La realidad es que según un informe publicado por la en el presupuesto del año fiscal 2025 hay una diferencia de 3,76 millones pero aseguran muchos concejales, líderes de la ciudad y coaliciones lucharán para proteger a los más vulnerables de Nueva York. Es bueno recordar que los programas de atención a esta población suman 1,8 millones de neoyorquinos, incluyen 300 centros y clubes de adultos mayores, servicios de comidas nutritivas a domicilio, transporte y esfuerzos por superar la discriminación en el mercado laboral a través de la alianza del departamento de adultos mayores con cientos de organizaciones comunitarias. Un plan financiero preliminar que deberá ser aprobado por la cámara municipal y un presupuesto de 485,1 millones de los 109,4 mil millones del año fiscal 2025 de la propuesta de gastos e inversiones planteados por la ciudad. Para concluir que es una lucha sin pausa, los legisladores locales iniciaron ya una serie de audiencias de investigación para conocer exactamente qué pasa con estos programas y cuál es su futuro en los próximos cinco años. Vanessa Vázquez, América al Día.